¿Qué tal? Hay varios asuntos que se van a dilucidar la próxima semana y de ello vamos a hablar hoy con Miguel Ángel Bernal, que es profesor adjunto del Instituto de Estudios Bursátiles, así que buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, uno de estos asuntos, luego vamos con la cumbre de Davos, es precisamente que se acaba, se supone que la prohibición de posiciones cortas, sobre todo los valores del mercado financiero español. Los últimos rumores apuntan, lo publica hoy me parece que hay un diario financiero, que Economía está presionando a Bruselas para que por lo menos se mantenga, eso sí, el veto sobre los valores bancarios. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Lo conseguirán? Porque a fin de cuentas depende de Bruselas. Es que la última noticia que teníamos es que se iba a lanzar el veto sí o sí. Bueno, cuando pusieron el veto eran tres meses, vencía ahora en febrero, lo que pasa es que digamos que se puedan abrir posiciones cortas no era automático, sino que estaba supeditado también un poco a que se levantaran, como muy bien dices. Entonces, en este momento, bueno, pues las bolsas, los mercados están más tranquilos, eso podría llevar casi casi al levantamiento del veto que hay incluso por parte de BMS está pidiendo. Lo que pasa es que, bueno, pues tal y como está la situación de los bancos y más noticias que tienen que salir, pues a lo mejor sigue vigente ese veto a posiciones cortas en bancos. Respecto a los bancos, o sea, si se mantiene esto, hay quien dice, la teoría general es que no afecta prácticamente en absoluto a la cotización de los bancos este veto sobre posiciones cortas y hay quien dice, sin embargo, que sí que van a haber cierta revalorización precisamente porque se prolongue el veto. No, vamos a ver, los estudios que hay sobre el mercado, y me voy al tema de volatilidades, la volatilidad se suele disparar precisamente cuando la bolsa cae, bueno, pues cuando Nueva York, y existen múltiples estudios por parte de la SEC, cuando Nueva York ha hecho alguna prohibición o algún replanteamiento sobre los cortos, no se ha disparado la volatilidad, todo lo contrario. Entonces, desde mi punto de vista, realmente no altera el mercado. Yo siempre digo que detrás de una posición corta hay una posición que se tiene que comprar, cosa que detrás de una posición de compra no tiene por qué venderse esa posición, se tiene que mantener. Entonces, realmente yo creo que es muy neutro y que es más de cara a los periódicos o con otro tipo de mensajes que realmente efectiva la medida. Venga, vamos muy brevemente con el tema de la deuda, porque es cierto que llama mucho la atención como este viernes ha repuntado significativamente la prima de riesgo precisamente por el cambio de referencia, como comentábamos antes, que utilizan tanto la agencia Bloomberg como Reuters a la hora de calcular la prima de riesgo sobre el bono a 10 años. Vamos a ver un año tranquilo, como hemos tenido estos últimos meses, o no. Bueno, vamos a ver. Este año, previsiblemente, va a ser algo más tranquilo que el año pasado. Número uno, porque no existe en este momento un cuestionamiento en cuanto al euro, cosa que el año pasado, por estas fechas, estábamos euro sí o euro no. Luego, porque la financiación del tesoro hasta el momento está yendo bien, yo sigo pensando que hay un replanteamiento o una estrategia en eso que llamamos los asset allocation estratégicos, es decir, la distribución en general que yo voy a tener, no puntual, sino la que voy a tener de cartera, y que las gestoras en general o los inversores están pasando a España de infraponderar o tener menos peso dentro de las carteras a neutral. Entonces, yo creo que eso es lo que está canalizando un poquito y, además de eso, bueno, pues seguimos en la cabeza con las posibilidades de que España pueda ser intervenida en cualquier momento. Eso es algo que no se ha quitado, incluso hoy, bueno, pues parece ser, porque todavía no tenemos las noticias, pero que incluso en Davos se seguía comentando hoy. Entonces, pero tenemos calendarios encima de la mesa, tenemos elecciones italianas, por cierto, las elecciones italianas se nos complican con el escándalo de uno de los bancos, etcétera, etcétera. Tenemos elecciones en Alemania a final de año, tenemos el déficit fiscal americano que todavía no está cerrado, se ha avanzado, pero tenemos todavía muchas incertidumbres encima de la mesa. Entonces, yo creo que es un poquito pronto y, sobre todo, algo que se está incorporando al mercado y que se está hablando muy poco de ello, que es la posibilidad de una guerra de divisas. Japón, vamos a recordarlo muy brevemente, Japón está en recesión y Japón, su banco central, ha dicho que va a priorizar o que va a fomentar la devaluación del yen. Por parte de Estados Unidos es una noticia que no le gusta absolutamente nada y Estados Unidos también lo ha comentado. Para Europa, esa guerra de divisas sería muy, muy mala, porque en estos momentos Europa es el mayor problema que tenemos encima de la mesa a nivel mundial y, desde luego, bueno, pues para España en el tema de exportaciones, sí es cierto que nosotros vendemos a Europa, a Francia, Alemania, etcétera, pero mucha de nuestra producción, por ejemplo, los vehículos, sale fuera. Eso es algo nuevo que se ha añadido y que incluso en el último informe el Fondo Monetario Internacional ha tocado de soslayo y ha comentado que espera que no se dé, pero esa novedad, por así decirlo, la tenemos. España exporta precisamente a Europa, sobre todo a países como Francia y como Alemania. Es cierto que la competitividad de los franceses se está viendo bastante mermada en los últimos tiempos, precisamente se habla de un gasto público excesivo en comparación con Alemania, es siete veces superior en Francia. Se habla también de las exportaciones precisamente al gigante asiático que también le superan los alemanes y, además de todo ello, se une la incertidumbre ahora del Reino Unido, que Camerón se esperó unos días para pronunciar ese famoso discurso de un reflexión sobre la permanencia en la eurozona y los británicos parece que más o menos están de acuerdo. Sí, ahora mismo, vamos a ver, hace un momento yo lo comentaba, el mayor problema que hay, si queremos, desde el punto de vista económico, es Europa y sus problemas. Tendríamos que hacer una doble distinción, por una parte lo que es el área euro, que es importante, donde Italia y España siguen encabezando el ranking de malas noticias y, de hecho, a España es el país que más le ha recortado FMI y que más presión se está haciendo para que las medidas en cuanto a este recorte, subidas de impuestos, se relajen para España. Pero no tenemos que olvidar que Alemania, los datos que han aparecido, remarco, han aparecido hasta el momento, no han sido nada buenos y Francia sabemos que tiene problemas, incluso de pérdida de competitividad con España. Ha habido informes que se le ha puesto a los franceses de manifiesto lo que tienen que acometer y, precisamente, se ponía como ejemplo España. Pensemos, y ya, simplemente para dar el último toque, que Renault señala como su, digamos, cadena de montaje mejor, más eficaz, la de Valencia, que no está en Francia. Y luego, pues, como muy bien dices, a nivel de economía europea, pues tenemos la amenaza de Reino Unido. Lo que pasa es que, número uno, está muy lejos en el tiempo, dos, Cameron lo liga a que salga elegido, habrá que ver si salga elegido. Venimos en 2015, ¿qué pasa? Y, sobre todo, ¿qué es que me salgo de la Unión Europea? Porque podríamos hacer tres escenarios. Uno, me voy de la Unión Europea y rompo totalmente con la Unión Europea, con lo cual vuelve los aranceles. Ahí sí que tenemos dificultad. Dos, me voy de la Unión Política, pero dejo la Unión Económica con movimiento de personas y movimiento de mercado. Pero, para mí, eso es absolutamente neutro. Es más, se convoca el referéndum y sale que quieren estar en Europa. Entonces, yo creo que está muy lejos, si es cierto que está sobre la mesa, pero a mí, por ejemplo, me preocupa más el tema de una posible guerra de divisas en estos momentos. Bueno, entre otras cosas, supongo que el tema de Francia era precisamente por los costes laborales, también en parte, que tienen las compañías francesas. Claro, los costes laborales y todo el sistema de protección que tiene Francia es muy, muy grande. Sus costes, además, del sistema de protección que tienen son muy altos y en este momento estamos viendo, claro, eso es lo que no ha sabido valorar Europa, o no se ha querido ver, que si tú metías una deflación de salarios, es decir, ganabas competitividad vía caída de salarios y vía, principalmente, de una flexibilidad del mercado laboral, lo que tú estabas dando es alas para que en otros sitios se desfocalicen empresas y empiecen a llegar a estos sitios que cuentan con ello. Ejemplo, por no referirnos a Francia, sería Bélgica, con el cierre de la Ford, que se viene precisamente a Valencia. La industria automovilística, en general, es que es muy competitiva con muchísimas exportaciones y por eso es muy buen barómetro para que la gente vea lo que ocurre. Sí, de hecho, suele estar el foco ahí. Decía un artículo reciente del Financial Times que el 86% de los franceses tiene contratos indefinidos y eso es precisamente uno de los problemas a los que aludía Peugeot, me parece, en su último informe sobre Francia. Ha salido también esta semana el dato del IFO alemán, que sorprendentemente, o no sorprendentemente, y ahora hablamos de eso, ha superado las expectativas del mercado y lo digo así porque esta mañana había ciertas páginas muy internas de mercados que decían que, ¿cómo es que sabían muchas casas de análisis que el dato iba a ser mejor de lo esperado? ¿Ha habido ahí filtraciones, por lo visto, o algo parecido? Bueno, vamos a ver. Yo creo que más que filtraciones es que ha habido una serie de mensajes optimistas por parte del Bundesbank, por parte de destacados responsables políticos y económicos en Alemania. La filtración, bueno, es que siempre que alguien acierta algo parece que hay una filtración. Ha salido más alto de lo que esperado, pero hay que hacer una lectura, porque no solamente nos podemos quedar en eso. Es el segundo mes consecutivo que empieza a crecer, no solamente es que haya salido, sino el segundo mes consecutivo. Eso tendríamos que ver en este tercer mes, que se nos vuelve a fundamentar, si se nos confirma. Por cierto, tampoco era muy difícil prever que iba a salir un buen dato, porque la semana anterior salió el ZW, que es un índice de confianza, pero de analistas financieros, no de economía real, de empresas, y había salido bueno. Aún así, como siempre, porque la gente simplemente se queda en ese dato, las condiciones económicas a futuro no están por encima de las previsiones o de la confianza en el presente. Y eso, tradicionalmente, es que la economía alemana sigue mal. En una cosa que nosotros llamamos el reloj del IFO, que es una combinación de estas dos variables, porque no solamente es el índice, que todo el mundo se queda ahí, sino sigue saliendo todavía y está dentro del cuadrante que avala una caída, que no recesión, es decir, relentización del ritmo económico. ¿Buen dato? Sí. Pero, como digo, todavía muy matizable, porque no solamente me puedo quedar con el dato, sino que tengo que ir mucho más allá. Y la gente, últimamente, simplemente ve el titular y pasa a otra cosa sin analizar. Se queda con lo positivo. Cerramos, si le parece, Miguel Ángel, por el tema de la renta variable. Vamos a ver un poco, porque el último informe es de BlackRock, el que yo he leído. He hablado de un 15% de revalorización en la bolsa europea. Creo que también incluía a la americana en este informe de cara a este año. Nos centramos un poco en la europea, porque con todo este puzzle que tenemos delante, ¿realmente eso va a ser así? Bueno, vamos a ver. Las bolsas el año pasado no fueron, vamos a decir, bollantes, por no decir otras palabras. Y entonces, es normal que este año tengan alguna reacción. Realmente, por lo que son los multiplicadores tradicionales, siempre nos sale el PER, ¿de acuerdo? Pues las bolsas podríamos decir que tienen unos precios bastante atractivos. Lo que pasa es que todavía estamos en un clima económico difícil. Se está generando confianza, tampoco estamos viendo que los índices rompan referencias claras. Y quizás el único que en estos momentos tenemos que se pega al 2007, precisamente no es la bolsa europea, sino la bolsa americana. Lo que pasa es que no debemos olvidar jamás, y yo antes hablaba de macro, pero si lo aplico a los mercados, que los mercados financieros son anticipadores. Entonces, si realmente empieza a calar, y los datos nos hablan de que en este 2013 estaríamos viendo los últimos coletazos de esta segunda recesión, que hemos tenido casi conjunta, el mercado puede empezar a actuar. Y luego, sobre todo, también, yo creo que en general lo que estamos viendo es que está disminuyendo en general eso que llamamos la versión al riesgo. Desde las deudas públicas, etc., pues es importante pensar que en estos momentos los inversores empiezan a olvidarse, aunque no se hayan despejado las brumas que tenía, y eso a mí me da la sensación que está bajando un poquito esa versión, como decía hace un momento. De acuerdo, bueno, pues si le parece lo dejamos aquí por hoy. Yo creo que ha sido un análisis bastante amplio, así que Miguel Ángel Bernal, gracias por estar con nosotros. Nos quedamos hoy con el análisis macroeconómico, en este caso, más que nada del Instituto de Estudios Bursátiles.